¡Hala! ¡Hijo de puta! Oh oh, eso no me gusta ¡No he guardado! Dios, 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 Dios ¡Corre, Forrest, corre! Y esto es súper fuerte, la bosta Ahora salimos por la boca, ah no, salimos por el culo Es como un cañón, ¿sabéis? Por eso sale humo así Está menos cansada que tú la proteana Deja, deja el tabaco ¡Hijo de puta! ¡Relé de mu! ¡Mu! ¡Mu! ¡Es que yo mujo cuando tengo miedo! ¡Ay, Dios, mi garganta! ¡Uh! Se me pasa por no calentar antes ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! Creo que ya Joder, me voy al gallo solo, ¿eh? ¡Hostia! Es un imbécil, es que, es que, las cosas como son ¡No! ¡No! No tengo mucha experiencia en lidiar con tu especie, comandante Pero estoy agradecido a ti ¡Has salvado mi vida ahí! Y no solo desde el volcán Esos gafos me hubieran matado o me llevaron a Saren ¿Qué quería Saren con ti? ¿Sabes algo sobre el conduit? Joder, pues para tener 50 años Tienes un público bastante resplingón, ¿eh? Solo tiene 106, ¿sabes? ¿No te vieron tan bien cuando soy tu edad? Un siglo puede parecer que un tiempo largo para una especie de corta vida como tuya Pero entre los Asari, no estoy considerada más que un niño Es por eso mi investigación no ha recibido la atención que merece Porque de mi edad, otros estudiantes de Asari tendrán a desmizar mis teorías sobre lo que pasó a los profeanos Espérate Si con 100 años es una cría Esta vive como un elfo 800 años Porque vamos Un enano vive 300 Y son considerados Niños Con O sea, hasta los 70 y pico años No salen de casa porque son considerados niños A los 100 Se les consideran adultos Hostia, esta vive como un elfo, tú Pero 800 años mínimo ¿Cuánto vivirá? Es que no lo sé Hostia, lo tengo que mirar, ¿eh? Hostia Me lo imagino ¿Y qué has descubierto? Estás perdiendo el tiempo ¿Has descubierto? ¿Has descubierto algo interesante? Lo interesante es lo que no lo sabía No hay nada No hay evidencia arqueológica de los profeanos Y incluso menos que podría explicar Por qué desaparecerían Es como si alguien no quería El misterio Es como si alguien salió Después de los profeanos Estaban saliendo Y se limpió la galaxia Pero aquí está la increíble parte Según mis descubrimientos Los profeanos No eran las primeras Galacticas No eran las primeras No eran las primeras No eran las primeras No eran las primeras Muchas veces Es bueno No puedo cerrar a una cosa específica Para demostrar mi caso Es más Es una sensación Desargo De un mitad de década De estudios Pero sé que puedo Es que eventualmente Bebería para demostrarlo Hay otras civilizaciones Antes de los profeanos Este ciclo se ha repetido Muchas veces ¿Qué ciclo? ¿Dónde estás hablando? Y luego, como todas las otras civilizaciones perdidas durante la historia galáctica, los protéanos desaparecen. Yo he dedicado mi vida a descubrir por qué. Yo sé lo que pasó, ¿sabes? Seguidos por una raza de máquinas sentientes, los Reapers. ¿Los Reapers? Pero nunca los he escuchado. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué evidencia tienes? Hay un botón de protéano en Eden Prime. Hació una visión en mi cerebro. Estoy tratando de analizar lo que todo significa. Visión. Sí, eso hace sentido. Los botones fueron diseñados para transmitir información directamente a la mente del usuario. Tener uno que todavía funciona es extremadamente raro. No es malo que los Reapers atacaron en Eden Prime. La oportunidad de obtener un botón de protéano, incluso un botón de protéano, es de casi cualquier riesgo. Pero los botones fueron sólo programados para interactuar con la fisioterapia. ... ¡Hombre! ¡Aquí manda mi polla! Sí, 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 sí. ¿Y su biótica? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Llevame a la cama, a poder ser una de matrimonio, a donde estemos tuyos solos, ¿sabéis? Contigo, ¿no? Comandante, ya terminan los archivos, los informes de la visión, ¿quieres que te comunique con el consejo? ¡Sí! Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, voy a cortar y voy a buscar, voy a recorrer un poco mi nave, porque no, la verdad es que no he explorado nada. Si os soy sincero. ¿Esto dónde me lleva? Esto me lleva al Joker, ¿no? No, no me lleva al Joker. Normandy. Esto es para... Esto me lleva al Joker. 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 Un mil. Esto sí lo voy a comprar. Pistolas y cosas. Bueno, es que no se, no se muy bien. La pesada humana Scorpion 5 ¿Hay alguna mejor? La pesada Hydra 5 Nuestra Scorpion 4 Hydra 5 Imagino que la Hydra 5 Será mejor, ¿no? Básico y fiable A precios asequibles Joder, pues 40.000 Imagino que si estas más caras Será mejor Vamos, por lógica Me pillo esto Voy a vender cosas A ver Vamos a vender cosas Todo lo de uno Lo voy a vender Sinceramente ¿Para qué lo quiero? Todo lo de uno Toma por culo Y esto me lo quedo Tengo un montón de cosas De nivel 2 Repetidas, además Todo lo que he repetido Así por encima Un poquito Trescido Sensores de combate Esto fue Esto fuera Redactiva 2 Química 2 Química 2 Química 2 Química 2 Creo que la he cagado Bueno, da igual Cuántos fusiles de francotirador Reapers, macho Haber 2 Antipersonal 3 Y creo que ya Me he quedado pobre A ver Equipo Raptor 4 No, 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 no No, no Se me ha cambiado Mierda Me cago en la puta A ver Aquí tenía Esto Esta habilidad Y aquí tenía La 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 Perforante De nivel El 2 Antipersona Fase Antipersona Redactiva Fase Redactiva Impacto Antipersonal No, antipersonal No, era perforante Joder Un lío Antipersonal ¿Dónde está? Ha desaparecido Hostia, ahí está Arma Fea Fea de cojones No sé dónde está Ah, no, espera Puede ser Aquí está La veis 170 Ahora tengo esta Que hace más daño La Raptor 4 Pero Espera Voy a quitarle Vacío 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 Y vacío ¿Ya? Vale Vacío Aquí le voy a poner La munición Perforante 2 Ok Ya a ver Pues ya está ¿No? Voy a ponerme La armadura pesada Que he comprado Joder Pues no Pues no me jodas ¿Sabes? Madre mía Sí Hostia Que guapa Me cago en la puta Que pasada Es la mejor De todas ¿No? Con diferencia Sí Voy a vender Todas las humanas Sí Vender Armadura Munición Armadura Estos son mejor Que armadura Pero no puedo Vender las armaduras Sí Aquí La sidra Mediana humana Pero no cagarla Porque a lo mejor Dejo a algunos Sin pelotas ¿Sabes? En pelotas ahí En plan Luchar a los hardcore Bueno Da igual Ya está He vendido un par Que es una pesada Crohan Y A ver A ver Creo que lo que está aquí No puedes verlo Así que Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a hacer Tenemos que hacer cositas A ver Me mola Me mola Me mola el traje Está muy guapo A ver Tengo Tengo mucha virtud A ver Que subimos de aquí Voy a No habrá que combate al tope Ya Segunda Iría al tope Vamos a ir a Espetro A lo de Espetro Me gusta lo de Espetro No sé por qué Y creo que Ya Creo que ya podemos irnos Si no me esquivo Vamos Bueno Pues me llama mi hermana ¿No? Porque dentro de poco Tengo Tengo Un bautizo Y claro Yo soy una persona Muy friki De comillas ¿Vale? Entonces tengo una forma De vestir Peculiar ¿Vale? Dejémoslo ahí O sea Siempre voy con una Siempre voy con Yo qué sé Lo primero que pillas Del armario ¿Vale? Los hombres somos De lo primero que pillas Del puto armario O sea De igual ¿Vale? A qué cosa vayas Lo primero que hay En el puto armario En cuanto tú abres El puto cajón Coges La primera camisa Y el primer pantalón De igual que lleve ahí Sudado Que hayas escupido Que hayas escupido Encima ¿Vale? Haya pasado una tropa De lejafantes Y se haya cagado encima Coges lo primero Que ves ¿Vale? Luego le echas Tres kilos De desodorante Y chim pum ¿Vale? Pues como no se fía De mi forma de vestir Va a venir A inspeccionarme la ropa ¿Vale? Tengo 20 años Y me tienen que inspeccionar La ropa Por lo que se ve Para que vaya Decente A un bautizo Increíble ¿Verdad? Así estoy yo Consternado Todavía no me lo creo Me han tenido que llamar Para decirme que vienen Es la hostia Vale Vale Pues vamos para allá ¿Qué tipo de información? Nosotros recibimos Un mensaje urgente De uno de nuestros Regimentos de infiltración En la Traverse ¿Vale? 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 Los espectadores Tendrán atraparte Atención, Comandante Pero son solo Un armado De la Comisión Especiales Grupos Especiales 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 Unas Infiltración Unitas 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 Vale, gracias. Siempre está bien que te ayuden, coño. A dónde nos dirigimos... A dejar cámara aquí, ya no tenemos nada que hacer. Así que nos vamos a ir aquí. Vale, tenemos a Noveria, a toda la Ciudadela. Noveria, Feroz y... Mira, aquí se han perdido las comunicaciones sobre Saren, ¿vale? O sea, todos estamos aquí, ¿vale? Pues imaginaos dónde está Saren. Si la comunicación es de Saren, ¿sabéis? ¿Qué os digo? En Feroz teníamos que hacer algo. No me acuerdo el qué. Pero no me acuerdo. ¿Vamos aquí y después aquí? ¿O vamos directamente aquí? Lo del Consejo parece importante para encontrar a Saren. Voy a ir aquí. Hostia, esto que... Que feo, que feo. Feroz. Feroz. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Exogeni Corporation ha fundado una colonia piloto en Feroz para explorar las ruinas proteanas que cubren dos tercios de la masa terrestre del planeta. La atmósfera está cargada de polvo y el viaje por tierra se ve impedido por montones de escombros que crean hundimientos de varias docenas de metros. Existen indicios de que Feroz fue un mundo mucho más frío en el pasado. El planeta tiene dos grandes lunas, Orca, la más lejana, y Verde, la más cercana. Deduzco. Vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. A ver a ver qué sucede. Es bonito el planeta, eh. Hola a todos, soy un espectro. Y vengo a comeros el arma. El arma. Ahí a tope con una pajita ahí. Hasta dejaros secos. Esto es lo que pasa cuando... A ver, ¿a qué me llevo? Al inútil. Biótica. Esto es todo biótica. Fuerza biótica es anti... Antiprotos. Por ejemplo. Pero aquí no creo que haya... Haya gente de estas. Así que me gustaría llevarme más fuerza de combate. Ah, me llevo a esto. Qué coño. Equalizando la presión interior con la atmósfera exterior. Logo. El comandador está aterrizado. Exo Presley tiene el deck. Vemos tu navegación. Fai Dan quiere hablar con ti. ¿Qué es tan importante? Tiene que verme de pronto. Los Gafes están haciendo otro golpe. Fai Dan está preparando nuestras defensas. Pero necesita tu ayuda. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pobre hombre, macho. Pobre hombre, tío. Tenía familia e hijos. Hijo de puta. Aaaaaa. 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 Me encanta. Me encanta. En serio. Esta arma es muy buena, eh. Joder. Una estabilización de la hostia. Por eso he hecho bienvenido aquí. Empezamos fuerte. O sea, porque cada vez que vamos a un sitio no los presentan, tío. Ya me ha quedado claro de que esos bichos existen, tío. Le metí una guachibia Y dije, el culo Como un bebedero de patitos ¿Por aquí que hay? Por curiosidad No sé dónde tengo que ir ¿Y tengo variado el mapa? Estoy feliz de que finalmente enviamos a alguien para ayudarnos Estás un poco tarde, ¿no? Arcelio Disculpe, comandante Todo está en el aire ¡Cuidado! Tenemos gas en la torre ¡Protecta el corazón de la colonia! Hostia, ¿esos bichos? ¿esos nuevos? No, no... ¡Plit! No quiero morir No quiero morir Hola Esta arma tiene una estabilización Que es la clave Creo que ya Vale, no Hay más arriba Pero me gustaría hablar Con ese hombre, sabéis Vamos, que no No quiero hablar conmigo Joder, con un nivel de De medicina Ya curo lo suyo He curado a Garrus entero Estaría llevar a Grux de tanque Y a Ragarrus de puro daño Pero no... Ay, gracias Ay, gracias Eh, Garrus Pero... Pero como subo Ah, vale Por aquí Menos mal que han puesto ese aviso Me gusta esto, ¿vale? Que podéis estar agachados Correr y se agacha otra vez Eso te mola mucho Que podéis cargaros eso Hostia, un destructor Un destructor Oh, no llega a tocarme Menos mal Trato calculado Polonio 4 Incendiaria 4 Quedarse todo Esto siempre viene bien Me imagino ahí Todos disparando Y yo ahí Tuturuturututu Me importa una mierda Uy, una... Krogan, tío Wow, una armadura de Krogan Madre mía Te la voy a poner Pero ya Pero ya O sea, pero que ¿Sabéis que es ya? Pues ya Armadura de Krogan No Esto no es esto Mediana Y pesada Baja los escudos Baja un poco el escudo Pero... Hostia, que... Puta cosa más fea, coño La madre que me parió Pero bueno Más seguridad Es más seguridad No todas pueden estar Tan increíbles Como la mía Aparición de bajo tierra ¿Habéis visto eso? Toma Me meto un Wattieplay Te dejo Te dejo... Te dejo virulé Ah, no Es que la nave está encima Esa es la nave de Sharen Me parece bien Pero si no puedo avisarles Porque me disparan A cada vez que intento hablar con alguien Han matado a Jimmy Que tenía mujeres e hijos ¿Eh? ¿Eh? Es que... No penséis en Jimmy Jimmy Ha muerto ¿Vale? Por querer avisarme Sus hijos ¿Qué van a decir Sus hijos? ¿Qué? La torre está segura Gracias a ti Me emociono Me alegro de que tu colonia está safe Me aprecio tus preocupes Y tu esfuerzos contra el Geth Quizás han sido atrasados Pero serán regresados Siempre vuelven Enormen Me dice qué han ganado ¿Por qué están atrapando Si quieres riscuas Pregúntela Debemos No sabemos ¿Qué es ExoGeni? Es la compañía que la mayoría de nosotros trabajamos antes de los ataques. Ellos financian esta colonia. La escuadra se lleva directamente a ExoGeni. No te pierdas. Claro que hay un arma que se puede hacer entre aquí y allí. Cada Geth que me maté me trae un paso más cerca a Sera. Entonces, quizás puedo obtener esta colonia en la operación. ¿Qué puedes decirme sobre las defensas que Geth han instalado? No tengo detalles, pero diré que es mucho más fortificado en la posada de la comandación. Han lanzado al menos un avión de Geth en ExoGeni y he visto grandes tanques de walking en el skyway. Espera una lucha difícil. Vale, hay bichos de esos que... Hay cuadrúpedos de estos. Ahora mismo no me va a preocupar, ¿vale? Voy a hacer lo principal, ¿vale? Y después voy a hacer las misiones secundarias de este planeta porque este planeta tiene muchas cositas que hacer. Así que eso me gusta, me gusta, la verdad. Me gusta mucho. Voy a ver qué tengo que hacer para... Si bajo los túneles, pues cortaré. Y si no... Es que no sé dónde está la pista, sinceramente. Imagino que esto llevará los túneles, no sé por qué. No hay ningún cártel que lo señale, pero es una corazonada. No sé cuánto llevaré. Vale, estos son los túneles, ¿veis? Creo. Ah, no, mira, aquí hay un coche. Vale, no, no. Es un mako, un mako, hostia. Vamos para allá. Vale, esto es la pista de aterrizaje. Mirad eso, tío, parecen... Parecen espermatozoides, tío, las putas. Hostia, eh. No me da tiempo a leerlo, espero que vosotros sí, porque a mí no... Dios, qué lagazos. Que los tie-free se hagas en el vídeo, lo siento, eh. Mi PC no da más de sí. Por desgracia. Joder, puta. Hostia, what? Me encanta este tipo de cosas, tío. El coche se va escorando hacia la izquierda, mirad. ¡Wii, wii, wii! ¡Wii, wii! Me encanta, en serio. Hostia. Dios, esto es como hacer skate, tío, pero con un coche. Mirad, mirad. ¡Wow! Yo también te tenía haciendo el gilipollas, tío. Tío, esto es como hacer skate, pero con un coche. Si es que esto... Mirad, mirad esto, eh. Un truco, eh. Mirad. ¡Wow! ¿Habéis visto que qué? Dios mío, chaval. Tres sesenta backflip. Es que esto es... Mira, mirad. ¡Wow! Esto es T-60 rueda... Rueda wuggeflip, ¿sabes? Se llama eso. Esto se llama... Cabezazo contra el techo... Flip, también. Yo qué sé. Toma, toma. Me encanta, eh. ¡Hijos de puta! ¡Adiós! ¡Uh! Me encanta, en serio. Esto es... Me lo paso teta con los cochecitos, esto. ¡Uh! ¡Dios, qué guapo! ¡Ay, Dios! A ver... ¡Uy! ¡Psh! ¡Hups, hups, hups, hups! ¡Mirad! ¡Uh! ¿Dónde está ese el que falta ahí? ¡Dios! ¡Qué ciento ochenta! ¡Madre mía! Es increíble. Está por encima mía, ahora que lo pienso. Espera. Este es serio. Eso es trampa. ¿Qué me dicta? O sea, tramposo. ¡Cabrón! ¿Dónde está ese el que está ahí? ¿Dónde está el que está ahí? Pero yo no veo nada. ¡Dios mío! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Soy todo un pro. El cocherín. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Uh! ¡Chaval! ¡Madre mía! Jugando, jugando con mi vida... No puedo guardar. ¡Me cachisela! ¿Qué me dispara? Creo que he visto al tío. ¿Estaba allí? ¿Puede ser? No. ¿Pero por qué me dispara? ¿Quién te ha dado permiso? Espera, espera. Ya veréis, qué poco. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya veréis! ¡Me caigo! Soy muy... Os lo juro. Me habían quedado una paga, pero no. Tío, me cago en la puta. No pasa nada. Yo por ahí no cabré, pero mis cohetes sí. No pasa nada. ¡Hola! ¡Me llaman Billy! ¡Billy! Dios mío. ¿Quién es el mejor guerrero? Un héroe famoso. Que mató a un mar mal oso. Y al rey zombi se cargó. ¡Billy! Con tal coraje que su pelo ya le dio. ¡Billy! También lucho con donoso. ¡Billy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Yo también disparo! Bueno, ya está Pues voy a dejar aquí el vídeo ¿Por qué no? Espero que os haya gustado Like favoritos Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete!